MANTRA Yo soy irradiando paz, amor, armonía, hacia toda la creación. Yo soy el cumplimiento de mi parte del plan divino de amor perfecto manifestado del Creador, fuente única de todo lo bueno, santo, puro, perfecto y magnánimo. Yo soy la manifestación perfecta de la luz divina que disuelve toda manifestación de error, oscuridad, ignorancia o maldad. Yo soy disolviendo todo engaño, mentira, ilusión, apariencia y error de cada corazón humano que elige el servicio a la voluntad del Padre Supremo de amor magnánimo. Todo conforme a la ley divina de Aquel que me ha traído a esta existencia para hacer su voluntad. Yo soy eligiendo amar a Dios por sobre todas las cosas, amando toda su creación, amando y sirviendo a la manifestación del bien, la armonía, la paz, el servicio a todos y a todo conforme a la ley y a la voluntad del Supremo. Pienso perfección, siento perfección, hablo perfección, actúo perfección divina que fluye en mí y a través de mí para bendición del bien en toda la creación manifiesta e inmanifiesta. Retiro mi atención de todo lo erróneo, retiro mi atención de todo lo malo, de toda mentira, de toda manifestación violenta o que genera violencia. Retiro mi atención de toda necesidad, ya que el Creador me provee de todo en su tiempo que es el único exacto, real y perfecto. Retiro mi atención de todo aquello que no soy y coloco toda la atención en todo aquello que soy en esencia divina de amor para la plena manifestación de dicha esencia al servicio del Creador y de todo lo creado y todos los seres creados. Yo soy uno con el OM, sonido sagrado, y repito con todo el amor y la luz de mi amada presencia, yo soy, yo soy uno con el OM. OM Yo soy uno con el OM. OM 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 OM Así lo decreto para mí y para todos mis hermanos en la luz, para todos aquellos que buscan la paz, el amor y el bien, para manifestarlo en todo lo creado. Amén. ¡Gracias Padre! Amén. 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 Amén.